Ángel Chan informa en RM Noticias, el acontecer informativo. Una de las más antiguas que ha logrado que los alumnos que en ella estén destaquen en cuanto a conocimientos y participación social. Por eso estamos muy orgullosos de celebrar este 50 aniversario de la Escuela Unesco. Coméntenos maestra, ¿cuáles son las actividades que están previstas para celebrar este importante hecho aquí en el municipio de Motuno? A partir del día 16 de octubre que iniciamos con la elección de la embajadora, de la niña embajadora de estos festejos, damos por iniciado la semana en que conmemoraremos el 50 aniversario de nuestra escuela. Después tendremos varias actividades deportivas, académicas y le invitamos a la develación de la placa del 50 aniversario en las instalaciones de nuestra escuela, donde tendremos a los ex directores, al fundador, que fue don Carlos Ramírez Vera y la maestra Ilia Manzanilla, el maestro Francisco Falla, la maestra Teresa Luna y otros maestros distinguidos. ¿Algún evento especial que se tenga para esta celebración? Cómo no, el día 23 de octubre vamos a realizar un desfile de banderas, celebrando un homenaje más a la Organización de las Naciones Unidas en la plaza cívica de esta ciudad, Felipe Carrillo Puerto. Y por la noche cerraremos con una gran cena baile en la que invitamos a los alumnos, pares de familia, maestros, ex directores y ex alumnos de nuestra institución. ¡Suscríbete!